Estás escuchando Radio Boga Estás escuchando Radio Boga En 1564, en territorio Chanka, donde hoy se ubican Ayacucho, Apurímag y Huancabelica, tuvo lugar el movimiento de resistencia indígena llamado Taquiongoy, o enfermedad del canto o del baile. Pero hay más en esta expresión quechua, porque Taquiongoy significa algo así como canto de las estrellas o de la constelación, en alusión a los cánticos y danzas rituales que practicaban los indios a los antiguos dioses, que estarían enfadados por la suplantación cristiana y exigían la vuelta al culto para iniciar un nuevo tiempo. También a este movimiento se le conoce como la rebelión de las huacas. Recordemos que huaca significa sagrado, y este espíritu puede habitar no solo en lugares, sino también animales y plantas. Pero el Taquiongoy aportaba una novedad en este sentido, pues las huacas se encarnarían en los cuerpos de los insurrectos, dotándolos de espíritu divino, que se manifestaba en el trance en el que entraban al contacto con las pinturas corporales, la música y el baile ceremonial. El Taquiongoy lo relacionan actualmente con la danza de las tijeras, ya que ambas expresiones manifiestan una clara rebelión anticolonial. Y con toda esta reflexión, que nos ayudará también a promover más conversas, abrimos nuestro nuevo Fluir Sonoro. Es viernes 15 de mayo, Descoronizando las Artes. Buen día en todo este territorio de Abdiayala. Soy Quinti y estoy encargada de que todas las ofrendas y los regalos que han llegado a lo largo de la semana, pues lleguen hasta ustedes. Para este encuentro vamos a tener a Luis Claudio y su compañía de Novoato Teatro. Él es de Goiana, Brasil, y nos interpretará una canción. También, Marta Ligia, con La voz que danza, desde Colombia. Kiyarik de Andamarca, Warmi Danzak. Ay, ella nos hablará del canto y de la danza y la mujer. Bárbara Taboada vuelve a nosotros. Eso está bueno. Y ella, como buena hermana Mapuche, nos ofrece su reflexión sobre la tecnología, lo que afecta a nuestras identidades y especialmente el caso de las antenas 5G. Errante de Pampahuasi nos manda desde Arequipa un canto medicina de su autoría. Muchas gracias, Errante. En Fitosofía y Otras Hierbas, Juliana Larrea nos hablará del poder medicina de nuestra mamá Coca. Alter y el Teatro Anuerto tiene a dos masis, a Mr. Clow y a los chicos de Pata Sucia. Hacia el final vamos a recibir la preciosa ofrenda del dúo Aturica Doncel, que desde Argentina nos envían su nuevo trabajo creado en cuarentena. Viento a favor. Que todo sea ofrenda, que todo sea regalo, para un mejor vivir. ¡Volemos! 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 2, 2, 3 y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde esta otra orilla Invitándoles a dar el salto Hilar la memoria ancestral Retornar A este cuerpo primigenio Decoronizar Accesar al no cuerpo A la no arte Recorrernos Y de esta manera Comparto Dos poemas inéditos Míos Ese otro Cuando otro Abre una zanja En la piel de esa otra Mete sus dedos Rodillas Hombros Caderas Codos Hasta llegar A la garganta Desposeer A esa otra De sus vestiduras Tal es Tal es El asalto Y arrobamiento De ese otro Que se implanta El pelo de esa Lo coce Lo coce Sobre su cabeza Para asegurar Su propiedad Le saca las Vísceras Con la boca Las escupe Las escupe Sobre un wok Las dispone A la entrada Y a la salida Actándose de ser Un gran Comensal Mientras El cuerpo De esa Otra Se descoce Se desamarra Se descolcha Retomando Sus pedazos Reconstruye Un nuevo cuerpo A su libre Albedrío Lo marca Y autentica Colocándole Un letrero De No se vende No se compra No se engrasa Cuidado Propiedad Privada La leche Y su llanto Cuando el cántaro Revienta Las palabras Salpican Como pringamosa En duelo La leche Busca Su llanto La mañana Se hace Infinita Los pesares Son Diez Del día Rayuela Y hojarasca En mis Pezones Desde Colombia Colombia Le saluda Guarnidanza Guarnidanza Guiyaridandamarca Que significa Luz de luna En quechua Hoy quiero Que todos Nos descoronicemos Y nos encontremos Con nuestro Propio ser Y conectarnos Con la naturaleza Con los Apos Guamanis La pachamama El taita La mamakilla La danza De tijeras Se conoce Al baile Que ejecuta Un danzante Al compás Del tintineo De dos hojas De acero Habilmente agitando Al compás De las notas Del arpe Y violín La danza De tijeras Se ejecuta En Ayacucho Apurima Huancabelica Y parte Norte De Arequipa La danza De tijeras Se ejecuta Por diferentes Motivos Una de ellas Es relacionada A la naturaleza Actividades Agrícolas Ganaderas Y recuerdo A nuestros Antiguos Dioses Protectores En esta oportunidad Les haré Escuchar Una tonada Muy antigua Que se llama Cecilia Antialba Que se baila En el día Después del alba Que se baila En los pueblos De Parinacochas Y Pauca De Sarasara Antiguamente Cada nota musical Cada canción Cada melodía De la danza De tijeras Se cantaba Y en esta oportunidad Nos acompaña La hermosa voz De Guairita De Guayana Con la música Del conjunto Danzante De tijeras La música Alba Y alba Música De punto Viene de lejos De cama Plaza Aquí after Alba Que se le ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En el corazón de este centro vuela ya, 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 el gran condor de los andes vuela ya, el gran condor de los andes vuela ya. Hola hermanos, de fitosofía y otras hierbas, los saluda Ceci Larrea, voy a estar hablando de unas plantitas maestras, unas plantas medicina. Saludos a los cuatro elementos que somos todos, aire a nuestro aliento, fuego al espíritu talento, tierra, nuestros frutos floreciendo, agua, nuestras sangres confluyendo. Les quería compartir una información en este espacio tan bonito de fitosofía sobre la mamá coca. Pues para quienes todavía mantienen una comunicación con ella, ella nos permite entrar en contacto con divinidades, con los sapos, o el taita inti con la mamá coca, con la pachamama. Ahora bien, que su imagen se ha manipulado para decir que genera locura y dependencia. Pero es porque la han manipulado y la han distorsionado en su composición, en la forma en que se produce sin respeto, en la forma en la que se cosecha, en la forma en que se consume. Hay toda una guerra por capturar conciencias, queda claro. Pero según las leyendas transmitidas, de generación en generación, y por lo que estamos testimoniando muchos, que seguimos en contacto con ella. Es una planta sagrada que se sigue utilizando hoy en día como ofrenda para los dioses de la naturaleza. Es que la bella mamá coca es un puente entre nosotros y los mundos invisibles. La representación viva de la pachamama y su abundancia. Así que hay que poner más fuerza e intención en el rezo. Y además, no olvidemos que la mamá coca también es un gran alimento. La podemos consumir como harina, beber infusiones. Tiene una gran cantidad de vitamina C, E, diamina, riboflavinia, niacina, calcio, fosfato, potasio, magnesio, sodio, aluminio, bario, hierro, estroncio, boro, cobre, zinc. Entonces, no podemos estar ciegos cuando tenemos la medicina enfrente y la estamos necesitando, ¿verdad? ¿Cuál es lo especial de la Madrecita Coca con el rezo? Bueno, en realidad es que ahí es la conexión que nosotros podemos evocar a través de este contacto, este rezo con ella. Para conectarnos con la creación, para conectarnos con esta creación enorme y divina, ¿no? Ahí acaba la mente, comienza la fe, y lo más grande es lo que somos parte. Esa trilogía de hojas llamadas quintus son la ofrenda en forma de flor, de tres pétalos que reúnen los tres mundos sagrados, de los dioses, los humanos y los muertos. Es la unidad en el tiempo, pasado, presente y futuro. Y esto es lo que nos procura también bendiciones y altas aspiraciones, para que podamos integrarnos como hombres completos. Cada hoja representa la sabiduría a integrar. La primera hoja es el Okupacha, es el mundo de abajo, simbolizado por la serpiente. La segunda es el Kaipacha, es el mundo del medio, simbolizado por el Puma. La tercera es el Hanampacha, el mundo de arriba, simbolizado por el cóndor. Así que elijamos nuestras hojitas, las más íntegras y bellas. Elevemos el corazón y elevemos un rezo a la mamacoca. Cuando hayas terminado tu rezo, sóplalas al cielo. Luego te las puedes comer, compartir, ofrendar, y así siempre tendremos bienestar. Ajo, hermanitos, mucha luz para todos. Teatro, teatro, teatro. Teatro, teatro. Teatro, Joel. Teatro, 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 teatro. Teatro, teatro, y la piel y la piel. Teatro, y el clor de primero. Y dice O no escuchamos, no comprendimos bien Otro desastre, otro que nunca habíamos pensado Súbita, tempestuosamente cae sobre nosotros Y sin darnos tiempo, sin prepararnos, nos arrebata ¿Crafrafri suena como un brago? ¿O una brosa, si cree? ¿Hara de una prueba? Mira, hay una mariposa No, es un triple crebre ¿Cromotras, pero los ritas? ¿Cretra la luna, creo? Querido Alter, aquí desde Valparaíso Desde este pequeño puerto herido Me nacen algunas preguntas En cuanto a lo que se nos viene En cuanto a lo que somos Y a lo que deberíamos ser Te pregunto ¿Cómo o desde qué lugares Deberíamos construir un nuevo mundo? ¿Desde qué lugares emocionales, afectivos, creativos? ¿Cuáles de esos lugares Deberíamos enfrentar este nuevo mundo Al que nos asomamos? ¿Cómo creamos un mundo mejor? Yo sé que tú conoces Este lugar Yo sé que tú conoces esta tierra Conoces este Valparaíso Y en base a lo que tú has visto Y a lo que conoces De mí y de Otros amigos por aquí ¿Cómo construir un mundo mejor? ¿Desde qué lugares Construimos ese mundo? Desde que son ansias Resonancias Construimos Un nuevo porvenir ¡Uf! Mira ¿Qué tal? ¿Qué tal todavía hay ojiria? Sí, porque estoy con la brascadilla Y en realidad No se puede Porque Mira, están las tres trocas Como dijo la Yuli Que era Grananpracha Arribanrucubracha Abrajo Y era Estrepracha Era aurora Sobla Adreses Y reza Y la Bailanrucubracha Luris 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 Dóbra Ya, crucaba Pero no b0rág Corrucaba mira mis aparatos se estrenan en fin sabes que le tengo nunca a hablar se llama crudo pero no trae que construir para que la vacuna mira te queda secreto y brinucra grado nunca hubiera pensado es que son muchos días que hemos cromido ojo esta es una segunda pregunta y tiene que ver con sensaciones que sientes tú cuando sientes la lluvia caer en tu cara y después cuando deja de llover ver el paisaje totalmente limpio la lluvia es la prara es la hermana de la estrella de la cría para la cría de las plantas ahora sabes que cuando tú hablas así crees que pareces un chachachi la profesora pero crees que tu bros también parece una lluvia y preescrucharte mira metro preescrucharte con mi oreja que no está que está amarrada un día se frea y ya está la derecha frees que cuando tú hablas pareces la lluvia y eso está la hermosura pero también tú tienes a bral por allí en tu broca porque parecen los herros a mí me gusta los bralantrines el vientro y creo que me gusta pero también es vientro que significa para ti el olor a tierra mojada ruris rrachachachi es pratar surstia sí crees que la merina creo que es que has crugrado que has crorrido ahora no se preve pero vamos a crorrer por la trecho de la breza eso es grande mira ya no hay luna roidiría ayer abrió un poquito ayer abrió un poquito fría sabes que está haciendo más frío crea la es como un sueño o si crea la que lo que está seco se breve brando 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 y creando la regra es más suave como tirar la mojada ahora pregues ir a la pracha dormir ahora regra hola hola a todos por ahí somos Ana y Germán del dúo Turica Doncel y queremos enviar un gran saludo a Descoronizando las Artes y compartirles esta nueva creación este nuevo disco que nació en cuarentena que se llama Viento a Favor un abrazo muy grande y ojalá pronto nos podamos volver a encontrar en las rutas Te aseguro que el viento sopla a tu favor Es cuestión de sentirnos vivos Yo te escucho te siento y me haces volar esperitas por tiempo este día no tendrás paraísos ni el mundo a tus pies Siento el viento Siento el viento que pasa y me hace pensar en las cosas que hemos vivido Hace tiempo Hace tiempo soñaba con este lugar Tu palabra perfuma y se hace notar sopla el viento sopla el viento y suena el día Te aseguro que el viento sopla a tu favor sopla tu favor Es cuestión de que nunca olvides que la tierra sostiene que la tierra sostiene los pasos que das y los sueños que hemos sentido No tendrás paraíso ni el mundo a tus pies En tus ojos se muestra tu forma de andar un silencio tan conocido Hace tiempo soñaba con este lugar Escuchemos las voces que te hacen pensar Pasa el río y estalla el día Descoronizando las artes Estás escuchando Radio Loga Estás escuchando Radio Loga Radio Loga Radio Loga Fernández Radio Loga Radio Loga Estás escuchando